Música Somos los alumnos de quinto de primaria del Colegio Público Pablo Osano de Promestor. Música Yo vamos a hablar y explicar qué es y para qué sirve un blog. Y ahora mi compañera vamos a explicar qué es un blog. Un blog es una página web o informativa de donde podemos sacar información, hacer actividades, ver vídeos. También podemos ver imágenes de cualquier tema o materia, como por ejemplo lengua, matemáticas, etc. Y para mí sirve un blog. Un blog sirve para estudiar, para trabajar haciendo actividades, para ver trabajos que hemos hecho, para colgar vídeos, trabajos, actividades, para que los profesores nos expliquen cualquier materia y tema. Y también puede servir para cualquier niño o profesor que se les haya olvidado algo, lo puedan recordar gracias a las actividades, trabajos y vídeos del blog. Música 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 sale el tema. A uno de los laterales nos encontramos entradas para meternos en otras páginas, o en la web del centro, o en otros blogs. Los autores son las personas que han hecho el blog. En nuestro caso el blog es colaborativo, es decir, que lo han hecho dos o más personas en el blog. Están nuestra tutora y el profesor de sociales. Las entradas populares son las entradas en las que la gente más ha entrado para hacer actividades o para pasar. Las entradas son las partes más importantes del blog. De ahí os van a hablar nuestros compañeros. Nosotros os vamos a hablar de las entradas. Las entradas es lo más importante que hay en el blog. Hay distintos tipos de entradas. Repositorio de actividades. Es el conjunto de enlaces para repasar lo que hemos dado en clase, repasar cosas de otros temas y ampliar nuestros conocimientos. Por ejemplo, unidades de cine. En explicaciones o presentaciones. A través de estas entradas, los profesores nos explican las unidades y nos muestran fotos, esquemas y videos. Y así los contenidos. Por ejemplo, internet seguro. Algunas entradas nos sirven para enseñar los trabajos que hacemos en clase a nuestros familiares, amigos, compañeros y otros profesores. Las entradas tienen fechas para saber cuándo se han hecho. Y unas etiquetas que solo son unas palabras que identifican los contenidos y sirven para que podamos entrar más fácilmente en las entradas. Hola, nosotros somos los chicos de Quinta y os vamos a explicar cómo lo usamos. Lo usamos. Lo usamos para trabajar y también estudiar. Y lo sirven para buscar información, mirar videos, fotos, etc. Y para recomendar cosas. Lo usamos para hacer ejercicios. Lo usamos para hacer ejercicios, como por ejemplo los de mate o lengua. Y también para si faltamos algún día a clase, miramos en el blog de la clase y trabajamos en casa. Lo usamos para hacer ejercicios. Lo usamos para hacer ejercicios. Lo usamos para hacer ejercicios.